Muchas gracias por convocarme a este grupo de trabajo de políticas sociales y de sistemas de cuidados de la Comisión de Reconstrucción. Un cometido que tienen ustedes de innegable trascendencia y, por lo tanto, es un honor para mí estar aquí representando al Consejo General de Abuelo Judicial y al Observatorio contra la Violencia de Género. Mis primeras palabras, permítanme que sean necesariamente de repulsa, de condena por el terrible asesinato que hemos tenido que sufrir en el día de ayer, ocurrido en Úbeda. Un crimen que ha golpeado de una manera atroz a toda una familia. Ha sido asesinada una mujer y sus dos hijos, menores de edad. El presunto autor de los hechos también ha perdido la vida, se ha suicidado. Y, como ocurre, en tres de cada cuatro asesinatos en España, esa mujer no había presentado ninguna denuncia. El total de víctimas mortales desde el año 2003, es decir, desde que venimos haciendo estadísticas asesinadas por violencia de género, asciende ya a 1.056 mujeres. Durante este año han sido asesinadas 22 mujeres y tres niños, tres niños y niñas, hijas, hijos de estas mujeres. Y en el momento del confinamiento, en el momento de la declaración del estado de alarma, han sido asesinadas cuatro mujeres y dos niños. Es la contabilidad que tenemos hasta ahora en el día de hoy. Señorías, hechos como este nos hielan la sangre, nos remueven la conciencia, y no solo a nosotros, que somos representantes públicos, sino también a toda la sociedad, a toda la ciudadanía. Pero es muy importante que no queden en el olvido. Es importante que los tengamos siempre presentes, que guíen nuestros pasos como responsables de las instituciones del estado. Y que, además, con serenidad, con templanza, pero con fuerza y determinación, y todos a una, tenemos que seguir avanzando en la erradicación de la violencia de género. Y dejando a un lado todas las diferencias ideológicas, porque la violencia machista afecta a todos los sectores de la sociedad, a cualquier nivel político, social, económico, cultural, etc. Esa crisis sanitaria que se ha producido como consecuencia del COVID-19 ha traído consecuencias nefastas, negativas, para toda la sociedad en general, en muchos ámbitos. No solo en el ámbito de la salud, como saben, también en lo que respecta al trabajo, a la economía, a las familias, a las relaciones, etc., a los planes de vida de muchos ciudadanos. Y estas consecuencias negativas seguramente las arrastraremos durante muchísimos años, pero están siendo especialmente gravosas para aquellos colectivos que ya de antemano partían de una situación desfavorecida. En este grupo de personas especialmente vulnerables, desde luego tenemos que contar a las víctimas de la violencia de género y a sus hijos y a sus hijas. A esas mujeres que, a la lista de adversidades que han tenido que soportar, como ha soportado toda la sociedad durante estos meses de confinamiento, además han tenido que soportar una convivencia obligada con su maltratador, con la persona que le está infligiendo un daño, que puede ser psicológico en casi todas las ocasiones y que en muchas ocasiones también es agresión sexual, agresión física y, lo que es peor, por desgracia, también un daño mortal en los casos más graves. Imagínense el grado de control de un maltratador sobre la mujer, sobre sus hijos e hijas, en esa situación en la que si ya es difícil de por sí pedir ayuda, ir a denunciar, pues en esta situación en la que ni siquiera se puede salir a la calle de aislamiento todavía es más complicado para ellas. Las instituciones no podemos olvidarnos de estas víctimas, ni podemos echar por tierra todos los avances que hemos hecho en España, todos los logros alcanzados. No olvidemos que España es uno de los países que más ha avanzado en la lucha contra la violencia de género, un país cuya legislación está siendo imitada por países de nuestro entorno y cuya legislación ha sido también premiada por organismos internacionales. Acabar con la violencia de género es un deber de las instituciones del Estado y también es un compromiso adquirido por nuestro país con otros países y con otras organizaciones internacionales. Miren ustedes, hace justo tres años, me lo recordaba una de las diputadas, en estas mismas paredes las fuerzas políticas que en ese momento tenían representación parlamentaria firmaron un pacto de Estado contra la violencia de género. También comparecí en la Comisión de Igualdad en aquel momento y tengo que agradecer, además aprovechando esta oportunidad, el que todas las medidas que fueron propuestas tanto por el Consejo General del Poder Judicial como por el Observatorio, al final se incluyeron en los dos textos finales tanto del Congreso como del Senado. Fue, sin duda alguna, un hito, pero sobre todo fue la asunción de un compromiso que se despliega en dos direcciones. Por un lado, intentar proteger al máximo a las víctimas de violencia de género e impedir la impunidad, es decir, garantizar un proceso justo para el autor de los hechos. Pero, por otro lado, también el pacto de Estado pretende lograr ese cambio social, ese cambio de chip de la sociedad, el cambio educativo necesario para que proporciona a las mujeres y a las niñas de ahora y de un futuro una sociedad igualitaria y una sociedad segura para la convivencia. Estas víctimas de violencia de género, por desgracia, siguen manteniendo el silencio en demasiadas ocasiones. Si partimos del número de denuncias registradas a lo largo de un año, en el año 2019, se han registrado 168.057 denuncias por violencia de género. Es cierto que la inmensa mayoría de ellas son denuncias que provienen de la propia mujer que acude a la Fuerza de Corpo de Seguridad del Estado o al propio órgano judicial. Y ese es un dato esperanzador, el hecho de que vayan subiendo el número de denuncias, porque hemos conseguido que las mujeres confíen en las instituciones, que rompan su silencio y se atrevan a dar ese paso tan difícil, en muchas ocasiones un acto heroico de poner el hecho en manos de las autoridades. Sin embargo, cuando ponemos el foco en las víctimas que han perdido la vida, en las mujeres asesinadas por violencia de género, la estadística sí que nos da un dato escalofriante. El 75% de las mujeres asesinadas no habían denunciado a su asesino, a su agresor. En estas circunstancias, ustedes pueden entender perfectamente cuál es la dramática situación de una mujer que ha tenido que convivir, como consecuencia del encierro causado por la crisis sanitaria del coronavirus, con su maltratador en el sitio, en el lugar donde se produce la inmensa mayoría de los hechos delictivos y más del 75% de los asesinatos, que es precisamente en el domicilio. Es decir, el lugar donde se supone que todos tenemos relajados todos los mecanismos de defensa, ahí es donde suelen producir la mayoría de los asesinatos. En el observatorio todavía no disponemos de estadísticas, de denuncias del momento del confinamiento, del momento de la declaración, porque como consecuencia de la suspensión de los brazos procesales todavía no podemos tener datos y de dignos. Pero sí que es verdad que la percepción en los juzgados es que al principio, los primeros meses del confinamiento, marzo-abril, bajó considerablemente el número de denuncias. Y esto no se corresponde con los datos que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género nos ha ofrecido sobre las llamadas al 0,16, al número de asistencia de las víctimas de violencia de género, que ha crecido exponencialmente en un 61,6%. Estamos viendo, sin embargo, en el comienzo de la desescalada, un mayor aumento de denuncias, es un repunte que parece que persiste en estas últimas semanas. Precisamente para intentar conseguir el objetivo de que no se colapsen los juzgados, ni los de violencia sobre la mujer, ni tampoco los demás órdenes jurisdiccionales, el Consejo General del Poder Judicial ha elaborado un plan de choque que probablemente mañana mismo se apruebe en el Pleno. Es un plan que consta de dos partes, uno general y otro específico, para colectivos especialmente vulnerables, como lo que están haciendo ustedes aquí hoy. Y, desde luego, en este colectivo vulnerable se encuentran las víctimas de violencia de género. Se trata de un conjunto de medidas. Lo que intentan es paliar esos efectos negativos de la suspensión de los plazos. Es decir, intentar prevenir ese aumento de litigiosidad en todas las órdenes jurisdiccionales, intentando flexibilizar las actuaciones judiciales, evitando la ralentización de los procedimientos, y especialmente en los casos de violencia de género, los procedimientos cuanto más tarden siempre van en detrimento de la seguridad de la propia víctima. Por supuesto, siempre y cuando ello no conlleve una merma en el derecho del acceso a la justicia. También es necesario, en el ámbito de la Administración de Justicia, velar por la seguridad, por la salud de los justiciables, de las personas que acuden a los órganos judiciales. Por eso, se está potenciando muchísimo el teletrabajo, los medios tecnológicos y, por supuesto, todas las medidas de seguridad, de distanciamiento, como nos han recomendado tanto las autoridades sanitarias como la propia Organización Mundial de la Salud. Entre las medidas que hemos propuesto para estos colectivos vulnerables, especialmente para las víctimas de violencia de género, se encuentra el impulsar el funcionamiento de las oficinas de atención a la víctima. Estas oficinas se crearon por la Ley del Estatuto de la Víctima y se desarrollaron en un real decreto, pero es cierto que todavía no se han visto implementadas en todo el territorio nacional. Son una herramienta magnífica y muy necesaria para el acompañamiento de la víctima a lo largo de ese proceso judicial que es tan difícil y tan complicado. La mujer tiene que estar informada desde el momento uno de todas las consecuencias que conlleva la denuncia y, desde luego, de todas las herramientas, que son muchísimas, y recursos que existen en nuestro país para que puedan salir del círculo de la violencia. Recomendamos también en este plan de choque que se ponga en marcha el protocolo de valoración forense del riesgo. Para nosotros lo que más nos preocupa desde el punto de vista de la Administración de Justicia, como no puede ser de otra manera, son los casos de los asesinatos. Y, por lo tanto, la valoración del riesgo que hacen los órganos judiciales para nosotros es crucial. Necesitamos no solo las herramientas magníficas que tiene ya la policía para hacer la valoración policial del riesgo, sino también una valoración forense. Por eso hemos pedido que se ponga en marcha cuanto antes este protocolo, que ya data del año 2011. Otras de las medidas tienen que ver también con la transcripción, con el volcado de los mensajes que muchas víctimas de violencia de género reciben a través de las redes sociales, a través de Internet, a través de los e-mails, y que contribuiría enormemente a flexibilizar a que sean más rápidos los trámites en los órganos judiciales. La experiencia, además, nos indica que estos mensajes en muchas ocasiones son prueba fundamental para la comisión de los delitos, y, por lo tanto, así se evitaría que se borraran casualmente o accidentalmente. También hemos pedido, y creo que hace unos minutos han estado oyendo a Rocío Mora, creo recordar que comparecía hoy la representante de APRAM, que es una experta en el ámbito de las víctimas de trata. Y en este capítulo, desde luego, no podemos olvidar a estas mujeres. Nosotros hemos también recomendado, en este plan de choque, que en estos casos se hagan videograbaciones, incluso videoconferencias con estas mujeres, que les resulta mucho más difícil dar ese paso y denunciar, con el fin de crear una prueba preconstituida, con el fin de no tener que revictimizar otra vez a la víctima, y no solo a la víctima de trata, también a las víctimas de violencia de género, y tener que declarar lo mismo una y otra vez a lo largo de ese arduo procedimiento, y, además, minimizar también los riesgos en su seguridad, de tener que cruzarse con el denunciado en las sedes judiciales o policiales. En ese sentido, esta medida también creemos muy necesaria. Y, por último, también el plan dedica un amplio repertorio de medidas a los menores, como no puede ser de alguna manera, a los más vulnerables de nuestra sociedad. En esta época de confinamiento, los menores han sufrido muchísimo, ya no solamente el no poder salir de casa, sino aquellos menores que están siendo víctimas de maltrato, víctimas de violencia de género también, y, sobre todo, intentar paliar estas consecuencias que puede contraer la crisis, como, por ejemplo, los impagos de pensiones. Por eso, hemos priorizado todos los procedimientos que tengan que ver con los menores, para que su protección desde el minuto uno y, desde luego, desde la Administración de Justicia sea esencial. Hay otras medidas muy importantes, pero voy terminando ya porque me gustaría llamar la atención y no quiero acabar sin aprovechar la oportunidad de recordar en esta Cámara que son muchas las medidas del Pacto de Estado que todavía están pendientes de desarrollo. Es cierto que muchas ya están implementadas, pero había un plazo de cinco años en ese Pacto de Estado, han pasado tres y todavía quedan algunas medidas que necesitan reformas legislativas, es decir, están en sus manos el poder llevarlas a cabo. Apelo, por lo tanto, a su capacidad de diálogo y acuerdo para debatirlas, para aprobarlas, y que, además, se trata de medidas muy importantes para dar una mayor efectividad en la persecución de los delitos de violencia de género. Y, en primer lugar, y déjenme apuntar solo unas cuantas de las más importantes, es necesario modificar la Ley Orgánica 1.2004 para ampliar el concepto de violencia de género. Pero es cierto que ya sí que tenemos muy metido que la violencia de género no es solamente la violencia en pareja, sino todo tipo de violencia que se ejerce sobre una mujer por hecho de ser mujer, pero es verdad que eso hay que reflejarlo en la legislación y no podemos volver la cara al Convenio de Estambul, de que España ya ratificó, se suscribió, y, bueno, incluir en ese concepto todo tipo de violencia, es decir, violencia física, psicológica y sexual fuera de la pareja, como ya nosotros en el observatorio estamos haciendo, otros delitos como las agresiones sexuales, la mutilación genital femenina, matrimonio forzado, el acoso sexual, el acoso por razón de género, el acoso por razón de sexo, etcétera, etcétera. Otra de las medidas del pacto de Estado fundamentales se refieren a la dispensa que establece el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es cierto que en ambos textos, tanto del Congreso y del Senado, se incluye la necesidad de reformar este artículo con el fin de evitar la impunidad. No queremos que los maltratadores piensen que maltratando no les va a pasar absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los hechos delictivos ocurren en la intimidad del hogar, sin testigos y sin ninguna otra prueba que pueda acreditar los hechos. Por lo tanto, la declaración de la víctima, para nosotros, desde el punto de vista de la Administración de Justicia, es crucial, es fundamental. En ese sentido, para evitar estos espacios de impunidad, esta medida se ha quedado todavía en el tintero y necesita, sin duda, reforma. La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ya ha mencionado la especial situación de las mujeres víctimas de violencia de género, que no son cualquier testigo de cualquier delito. Son ellas las propias víctimas y, por lo tanto, no se le puede dirigir la misma exigencia que a los testigos de otros delitos. Por último, otras propuestas que hemos hecho, como la eliminación del atenuante de confesión en los delitos más graves, sobre todo en los delitos de asesinatos. Desde el Consejo General del Poder Judicial, y con esto ya termino, hemos puesto en marcha muchas de esas medidas que han sido objeto de modificaciones legislativas, en concreto las últimas modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como, por ejemplo, la introducción de una especialidad propia dentro de la carrera judicial de violencia de género, que ya estamos poniéndola en marcha en el Consejo General del Poder Judicial, así como ese curso obligatorio de perspectiva de género, que tienen que pasar con carácter perceptivo todos los jueces y juezas que quieran optar a cualquier especialidad, cualquiera que sea el orden jurisdiccional al que quieran acceder y que, desde luego, está teniendo muchísimo éxito por nuestra experiencia en formación de nuestro Consejo. No bajemos la guardia, hagamos que las víctimas confíen en nosotros y, por lo tanto, hagámoslos muy bien. Muchísimas gracias.